¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cállate, cambie! ¡Cállate! ¡Sí sí sí! ¡Cállate, cambie! ¡¡Para! ¡Vamos! ¡No! ¡Pácil, comodo! ¡¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, se nos volve! ¡Que se nos ponen! ¡Cállate! ¡Ese nos va! ¡Le ronado! ¡Está segura esta! Corre, corre, sigue, ganaste Fuera, fuera, fuera Dale, cierra ahí, no dejes pinchar No dejes pinchar Bien, nos toca Nos toca, nos toca, bien No lo mire, está dejando que piense que agarraba rápido Cheque, un poquito más rápido suelta más Y va, habla Ese es tuyo No, ya no, piensa como delantero No piensa como que estás mirando Como si vas a meter el gol, créetela pues Y va, está bien, está bien, háblale si no Yo sé que lo vas a hacer Rómpitela, rómpitela Suelta rápido Suelta rápido ¡Lómpitela, Lómpitela! Si tú estás más cerca, estás más cerca, no por eso que tú estás más cerca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Golomaita! ¡Hanja! ¡Forte! ¡Ya estamos! ¡Éntate! ¡Se viene! ¡No se deje, ¡úajala! ¡No se deje, ¡úajala! ¡No seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Pase, pase, pase! ¡Dale, dale! ¡Está afuera, está afuera! ¡Miralo, miralo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Avanza! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cómbelo! ¡Vamos, unito! ¡Vamos, unito! ¡Vamos, unito! ¡No se compliquen! ¡Ya, ya! ¡Vamos, unito! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡Míralo! ¡Uno! ¡No se confíen! ¡Sale, sale! ¡No se confíen! ¡Eh! ¡Eh, cogele el caprupe! ¡Eh, en esa, en esa, en esa! ¡Vamos arriba, vamos! ¡En esa! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos, salimos! ¡Me está llenando piel acá! ¡Ahí bien! ¡Vamos a ver! ¡Ahí van a... ¡Ahí van a... ¡Ahí van a... ¡Vamos! 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 ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Gracias! ¡La pelota! ¡No lo toques! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Monte, monte ahí! ¡Iván, jala! ¡Vamos, Iván! ¡Ven, ven! ¡Ven acá! ¡Puja, cuja, cuja, cuja! ¡Ya, ya, ya! ¡Volta, vuelta! ¡Pegao, pegao, pegao! ¡Ahora! ¡No sale! ¡No sale! ¡Está en línea! ¡Marca, que marca! ¡No te compliques! ¡Dale, dale, dale! ¡No cobró! ¡No cobró! ¡Ya, déjale al arquero, va! ¡Dino, jala, jala, jala! ¡Eso, eso! ¡A la arquero! ¡Dino! ¡Iván tienes! ¡Eh, eh, eh! ¡No te regales! 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 ¡Vamos, acá! ¡No! ¡Vamos, tierra! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Un violino! ¡Dale un cambio en el rey! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Ayude! ¡Ayúdale! 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 ¡Con lo mire! ¡Con lo mire! ¡Vívele! ¡Señor! 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 ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Mirando! 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 ¡Uno! ¡Choy! 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 ¡Vivo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Arréndese! ¡Vale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ciérrale rápido! ¡Dino! ¡Dino! ¡Dino está! ¡Páralo y llévatelo! ¡Cierra rápido! ¡Fuega! ¡Rápido! ¡Síntela! ¡Masado! ¡Dino! ¡Dino! ¡No fue! ¡Si no puedo el bote lo dejo pues! ¡Sé inteligente! ¡Compárate hoy! ¡Si no puedo moque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Pirando, pirando! ¡Henry! ¡Henry, ahí! ¡Ahí, no me va todavía Ahí... Eso hay que correr ahí ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Baja, Lindo, baja! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué segundo! 2-2-2-1 Emerson, Emerson, Jonathan, Emerson por izquierda, eh, no, no, a él, a él, a él, ordénale. ¡Métele! 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 ¡Chantito, chatito! ¡Falta! ¡Métele! ¡Ay, no, no! ¡Falta! ¡Métele! ¡Métele! ¡Emerson, Bolanquea, hace eso, vale! ¡Métele! 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 ¡Ya está! ¡Es el tuyo! ¡Métele! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Métele! ¡No dudes! ¡Métele! ¡Bien! 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 ¡Arco! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡Fúrame, fúrame! ¡No le de espacio! ¡Cary, ponte la barrera! ¡Salude! ¡Salude! ¿Lo viste? ¡Lo viste! ¡Fúrame, fúrame! ¡Fúrame! 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 ¡Fúrame, fúrame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale,ale,ale! ¡Al mismo! ¡Al mismo! ¡Al mismo! ¡Todo, todo, todo! ¡Vale, adelante! ¡Vale! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Cantito! ¡Toni! ¡Ahí! ¡Hablen! ¡Ever! ¡Hablen! ¡Mira! 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 ¡Quién está libre! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo ahí! ¡Eres! 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 ¡Tranquilo ahí! ¡Hay que salar a los nados! ¡Tranquilo! ¡Hay que jugarla! ¡Hay que jugarla ahí! ¡Toni! ¡Toni! ¡Solo con él! ¡Todo fue! ¡Muere! ¡Muere! ¡Solo! ¡Solo con él! ¡Todo más! ¡Ahí te queda! ¡Ahí te queda! ¡Eso! ¡Eso, Henry! ¡Ahí te queda! ¡Bien, bien, bien! ¡Étele! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miren! ¡Abia! ¡Abia! ¡Salta! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Atenso! ¡Bien! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Baja! ¡Bajen! ¡Baja! ¡Baja! ¡Anda! ¡Espera esto en la... ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eta todo va a ir! ¡Míralo a uno! ¡Salta! ¡Alto! ¡Salta! ¡Si te da ahí mira, atentos! Disignando frente a Luis Joet, 2-2 de partido. Muy re 78 de partido. ¡Tonquilo! ¡Tonquilo! Ya minutos finales con estos resultados, entonces, vamos a ver, que tiene 8 unidades, va a sumar 9 puntos, y por fin, Juker Culiacas va a sumar su primera unidad, su primera punta, pero eso es lo que está diciendo, que tiene muchas oportunidades, para poder llevarse los 3 puntos de cuenta, y en Zineano como que termina decepcionando, porque termina decepcionando, porque termina en ese tiempo, se ha hablado mucho de la para los hábitos, entiendo correctamente que el partido está nyt, en el centro de seconds hay muchos valores, hay muchos errores de las Rafael, pero imagina en la Luz, entonces, no, 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 y en 8, no y en 8, igual lo puede ganar en el último minuto, quedan minutos nada más. Y el profesor Perci y Lucas un poco más y quiere entrar ahí a la cancha, möchte que se acabe este partido, porque está sacando... un empate importantísimo frente a mi rival falta en la línea falta en la línea si señor falta en la línea el jugador viene si no me equivoco se arrojó ahí por pocos pudo haber cobrado esta penal un pasito más y era penal última jugada entonces esta es la opción que tiene el siniano minutos finales pero creo que en este partido la culpa la tienen los pobres tuvieron todo para ganar el partido pero la garra de este representativo que va a sumar su primer punto en el campeonato en esta sexta fecha ¡Abajo! ¡Ey! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Gala! ¡Uno! ¡Abajo dos! ¡Abajo uno! ¡Abajo! ¡Échate uno! ¡Abajo uno! Y después el partido de fondo universitario con Ampa Pero ¡Échate! ¡Abajo uno! ¡Tiro libre! Gran oportunidad para el siniano vamos a ver si lo grita ¡Mírale! Ahí está la oportunidad para el siniano al borde ¡Abajo uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahora sí salta la barrera! ¡Ahora sí salta la barrera! ¡Ahora sí salta la barrera! ¡Salta! ¡Ahora sí salta el remate! ¡Bien! ¡Ahora sí salta de hora! ¡Qué salta de hora ahí! ¡No pidan la pelota! ¡No! ¡No pidan la pelota! ¡Se va a quedar en ti! ¡Con calma! ¡No te apures! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Despacio! ¡Despacio! Bueno, lamentable ahí está la gente que llegó y está calentando el cancho ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay que tener! ¡Hay que tener! ¡Amente yo en la caja! Vamos a mostrar el porqué de Estado en Grecox ¿no? Una institución de los saltos del norte que no ha cambiado el nombre hasta ahora ¿no? ¡Corte! ¡Sí! Entiendo que así tiene que ser pero bueno ahí está los minutos finales entonces de este partido entre el representativo del UFE que se llama y se le ha dejado ahí una victoria en ese tiro libre les cuento se le fue la victoria en ese tiro libre y bueno vamos a intentar conversar con el culo de los protagonistas ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro golpes! ¡Sigue! 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 Se acabó el partido.